Música Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer Mostra manuta brah, ey No es nomaste saco, usted iba a vomitar No es nomaste saco, usted me está vuelta brah Tomándome este saco, también te plamecói Baby, ay, bota so muy Tomándome este saco, te río a vomitar Tomándome este saco, también te bota bra Tomándome este saco, también te plamecói Baby, la gama y como de muy Bota tres damas, so sweet Ay, bimba, me chupa, bocli Bosa, bumón, tú, el chí Mostra, man, wey, a ser, nadie wanna be Ay, me está cibu conmpli Ay, ahora bota bando en mi Riba, cama, te nebo premi Mi negra, nunca trata boas sin aquí Fora, bobear, mimi, se a bota aspejar Manero, entre ocho, me está tris, bo aspejar Ay, se a bota inatural Bobe, ay, se a bota en un flow, baby Tomándome este saco, te río a vomitar Tomándome este saco, también te bota bra Tomándome este saco, también te plamecói Ay, me está loco, man, me está libando Fé chiqui, me está furbando, me pang Voy a ser, se a bota saco, te clang Ay, como y gusta, mira, se a bota, se despang Tomándome este saco, también te río a trebia Voy a ser, nigga, no daríba, babia Y el día nos daría, soy da, nigga, no taléba, nos está activada No en un mes te saco, daríba a vomitar No en un mes te saco, se a comida, voy a tabrar No en un mes te saco, daríba a vomitar Baby, no body of you know it's a me and you a fuck No body of you know it's a you a give it up No body of you know it's a you a come from my yard Baby, take off your trash Must a man, that's why Pati was acaba, un pey que inspiré a Godi Paturiana na anguta come kayao A chap, abuta busca modi come kayao Voy a ser, buta brado, mina Fala, mina